¿Qué es el análisis de sangre? Para que nadie os engañe, es fundamental que tengáis por lo menos unos conocimientos mínimos para interpretar correctamente un análisis de sangre de vuestro perro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y os lo cuento en el vídeo. ¿Qué es el análisis de sangre? ¿De acuerdo? Empecemos por los primeros. ¿Qué nos tenemos que fijar y qué nos enseña un análisis de sangre en cuanto a la hematología? ¿En qué nos tenemos que fijar? En primer lugar, en el valor hematocrito. El valor hematocrito mide el número de células sanguíneas que hay en el torrente sanguíneo, valga la redundancia. Es decir, el número de glóbulos rojos, el número de macrófagos, de neutrófilos, etc. Nos da una cifra global. Y si el hematocrito veis que os aparece subrayado en rojo o por debajo de un intervalo que os aparecerá a la mano derecha en el análisis, podéis centrada, por ejemplo, sospechar que tiene algún tipo de anemia o de otra enfermedad que luego os contaré. Os tenéis que fijar también en el valor de la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que lleva el oxígeno a las células. Está dentro de los hematíes. Con lo cual, normalmente, cuando hay un valor hematocrito bajo, es decir, que hay pocas células en sangre, lógicamente habrá también poca hemoglobina porque van juntos. La hemoglobina va dentro del glóbulo rojo, del hematíe. Por lo tanto, hemoglobina baja, perro con anemia, al tanto. Luego tenemos que fijarnos en los leucocitos. Los leucocitos son, digamos, las células blancas. Teníamos las células rojas, los hematíes, y luego tenemos las células blancas. Te podemos encontrarnos dos situaciones. Una, que el número de leucocitos esté alto. Esto se llama leucocitosis. ¿Y qué nos va a significar esta leucocitosis? Pues la leucocitosis, cuando los leucocitos están alto, quiere decir que nuestro perro tiene una infección, por ejemplo, tiene un traumatismo interno, también está elevado. Puede tener una hemorragia o puede tener algún tipo de intoxicación que de entrada desconocemos. O puede ser también que nuestro perro tenga algún tipo de leucemia, donde se produce, hay algunos tipos de leucemia que cursan con una elevación del número de leucocitos. En cambio, cuando hay una leucopenia, es decir, cuando hay un número de leucocitos bajo, nos indica, de todas, todas, que nuestro perro tiene algún tipo de enfermedad en la médula ósea. Luego, dentro de la hematología, os tenéis que fijar también en los monocitos. Los monocitos son los llamados macrófagos, células que, cuando hay un agente patógeno, ¡pam!, se lo comen. Cuando hay un incremento del número de monocitos, es decir, cuando hay una monocitosis, querrá decir que nuestro perro tiene una inflamación crónica, es decir, una enfermedad que le provoca una, por ejemplo, puede ser una hepatitis, cualquier proceso inflamatorio que el animal lleve tiempo con él, nos provocará, por ejemplo, una monocitosis. Puede estar relacionada también con situaciones de estrés o con situaciones donde haya una necrosis, donde haya una destrucción anormal de tejido que habrá que ir luego a investigar. Y cuando os veáis que el número de monocitos es bajo, de entrada no tiene una relación exacta con ningún tipo de patología, puede ser un proceso fisiológico. Siguiente tipo de célula importante que os tenéis que fijar, los eosinófilos. Los eosinófilos son un tipo de células que están en la sangre que participan en las reacciones alérgicas y en las reacciones que se dan cuando hay presencia de parásitos. Por lo tanto, si el número de eosinófilos está elevado, quiere decir que nuestro perro tiene un problema, por ejemplo, de parásitos, muy normal, o que, por ejemplo, padece algún tipo de enfermedad alérgica. En cambio, si el número de eosinófilos es bajo, algo que se denomina eosinopenia, esto querrá decir que nuestro perro puede tener alguna enfermedad de tipo hormonal o bien que ha sido tratado recientemente con corticoides. Los corticoides tienen muchos efectos secundarios, entre ellos la bajada del número de eosinófilos. Y por último, la última célula en la cual os tenéis que fijar son los vasófilos. Cuando veáis que hay un número alto de vasófilos en el análisis que os enseña vuestro veterinario, quiere decir que vuestro perro corre el riesgo de tener un problema de trombos, por ejemplo, provocados por el famoso parásito o gusano del corazón, que aquí os hice un vídeo explicándoos en qué consistía esta gravísima enfermedad de los perros. Visto, como hemos visto, como tenemos que leer desde la parte de las células un análisis de sangre, vamos a pasar ahora a la bioquímica. Hemos visto la hematología, pasamos a la bioquímica que la veremos enseguida también. Cuando veáis un análisis de bioquímica, en lo primero que tenéis que fijaros es en una cosa que pone ALT. La ALT es una enzima que está de forma natural en el interior de las células del hígado. Si esa enzima aparece en sangre, querrá decir que esa célula del hígado se ha roto. ¿Por qué se rompen las células del hígado? Por una hepatitis. Pues, por ejemplo, número de ALT alto, indicio primario de hepatitis. De cajón. Luego os tenéis que fijar en la amilasa. La amilasa es una enzima pancreática. Si está elevada, querrá decir que nuestro perro puede estar sufriendo una pancreatitis. Una enfermedad tremendamente grave. ¿De acuerdo? Es decir, amilasa alta, riesgo de pancreatitis. Aquí os explico en este vídeo en qué consiste la pancreatitis. Una enfermedad que si no la detectáis a tiempo puede ser tremendamente mortal. Luego tenemos la PA. La PA no es más que la fosfatasa alcalina. Esta sustancia, cuando aparece incrementada en un análisis de sangre, nos está indicando que nuestro perro tiene también o una enfermedad en el hígado, de entrada, o bien que recientemente o lleva ya un tiempo dándosele una dosis excesiva de corticoides. Otra sustancia en la cual hay que fijarse es en la bilirrubina. Si la bilirrubina está incrementada, también riesgo de enfermedad en el hígado, sin duda. La creatinina. Cuando veáis que vuestro perro, en el análisis, viene marcado que la creatinina está en un intervalo alto, es decir, en el análisis os dará el nivel normal y si veréis que está puesta con una crucecita, que está elevado. La creatinina alta significa, casi con toda seguridad, enfermedad en el riñón. Así de claro también. Otra sustancia que puede aparecer incrementada, aunque no os voy a explicar las siglas porque es un rollo, es la CPK. Cuando la CPK está incrementada, puede estar indicándonos que nuestro perro está padeciendo bien una inflamación muscular o un traumatismo muscular o incluso una enfermedad de tipo neurológico. Otra cosa que os tenéis que fijar siempre en todo análisis de sangre es en lo que se llama CGT. Si la CGT está incrementada, claramente nuestro perro tiene un problema de producción de bilis, tiene una enfermedad en el hígado. La naturaleza de la enfermedad la desconocemos, pero sabemos de entrada, viendo el análisis, que nuestro perro, oiga, mi perro tiene un problema en el hígado, que no os engañe el veterinario, ya lo sabéis. Y por último, lo más sencillo, si el nivel de glucosa está elevado y sale en varios análisis elevado, es decir, lleváis al perro a hacer un análisis de sangre, normalmente se hacen ayunas, lleva unas horas sin comer, 12 horas como mínimo, y veis que la glucosa está elevada, hay riesgo importantísimo de que nuestro perro tenga una diabetes. Lógicamente, hay otros síntomas. El síntoma más habitual o la degeneración más habitual que provoca la diabetes son las cataratas. Por eso es tan importante, e insistimos tanto los veterinarios y los médicos también, en controlar los niveles de glucosa en sangre, porque la diabetes nos puede llegar a perder la vista, como os explico en este vídeo, explicándoos todo lo que tenéis que saber sobre las cataratas de vuestro perro.